Más de esta apasionada Pon la boca, muérate Grillo entre tus pescadores Dénteme, tatúate Pon tu nombre a la piel que es tu alma Pon tus manos otra vez Entre las niñas ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído ven Y dime que me amas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo lo que quieres ser que es una gran tigana Para que puedas poner tus ojos y esperar En los míos brámate, brámate todo lo que me falta Pon tus manos otra vez entre las vías Ven y dime que me amas Pon tus labios como ayer junto a mi oído Ven y dime que no hay ninguna estrella Con más luz en esta noche bella Quiere que se veremos juntos Por tus manos otra vez entre las vías Ven y dime que me amas Pon tus labios como ayer Pon tus labios como ayer Ven y dime que me amas Ven y dime que las vías Ven y dime que me amas Ven y dime que me amas Gracias.